¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana el tema que quedó ganador es reprimo todas mis emociones y bueno, esto no creo que nos vaya cayendo de sorpresa, que es algo muy habitual en todos nosotros, reprimir nuestras emociones y por qué hacemos esto, cuáles son las consecuencias, tal vez si hubiera alguna alternativa a todo esto, ¿es sano o no es sano? Porque de cierta forma, si usted sigue el canal, seguramente me ha escuchado hablar largo y tendido sobre la represión, como la represión, por ejemplo, por ahí hay un video sobre la sexualidad en donde hablo justamente de la represión y cuáles son algunos de sus de sus, ¿cómo lo podríamos decir? De sus estragos cuando se va focalizando demasiado en un tema de nuestra vida o en un aspecto de nuestro desarrollo. Pero el reprimir no siempre es una cuestión consciente, no es algo que digamos estemos utilizando aquí en el canal en el mismo sentido que se utiliza la palabra tal vez en la banqueta, ¿no? Decir, ah, es que eres un reprimido, eres un reprimido porque no te sueltas el chongo, porque no te gusta bailar. No, no soy un reprimido, sino que me parece ridículo y uno dice, sí, sí eres un reprimido, ¿no? Eso es lo que estamos intentando expresar, que hay cosas que no te permites disfrutar porque estás amargado o porque eres una persona muy cerrada. Pero la represión, cuando hablamos en un aspecto clínico, es un mecanismo de defensa, no es esa represión consciente de la que estamos hablando. Y nos vamos a dar cuenta cómo hay una parte consciente a veces sobre la represión, pero que no va en el mismo sentido que la manera en la que lo queremos explicar de repente en el día a día. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de nuestros instintos agresivos y sexuales, pues ¿por qué? Porque hay personas que resultan ser violadores y porque hay personas que resultan ser asesinos y pues todos somos de la misma especie, ¿no? Porque hay personas que sí, bueno, porque hay personas que no tienen reprimido esos instintos, que no tienen reprimido esa parte de su ser, ¿no? De su yo y que los impulsos sexuales los viven como una, como algo que se tiene que satisfacer en ese momento. Bueno, luego entonces tenemos una persona que viola en ese sentido, ¿no? Como en esa cuestión primitiva, ¿no? En este depredador que tal vez está buscando ponerle algo a la bebida de los demás o las personas que asesinan, ¿no? Es lo mismo una persona que es un sicario, una persona que asesinó a alguien de manera apasionada, ¿no? Se encontró que le estaban poniendo los cuernos y con lo primero que agarró se los azotó y mató a alguien. Bueno, no reprimió su agresión. Ahí es una falla en la represión. ¿Por qué? Porque lo que debió de haber sucedido ahí es que, bueno, pues por más terrible que haya sido la escena, pues uno se reprime en ese sentido y busca la justicia en otro sentido. Busca el acomodo de nuestra energía libidinal de otra manera, ¿no? No destruyéndole el cráneo a alguien, sino tal vez destruyéndole su estabilidad económica, ¿no? Con una demanda de divorcio poderosa y por el daño que estamos sintiendo que se nos está haciendo. Si se fija, la diferencia ahí está en que reprimir no quiere decir suprimir. Es solamente un rato. Es como si lo detuviéramos y buscara otra salida y por ahí pudiera salir. A eso es a lo que nos estamos refiriendo con el mecanismo de defensa como tal. Son, imagínense como si dejáramos algo guardado para luego darle una vuelta y encontrarle otra salida. Uno podría decir, bueno, pero pues qué salida le vamos a encontrar a matar a alguien, ¿no? José Luis que vamos a estar diciendo. La tenemos y son los deportes. Si se fija, hay todo un culto alrededor de que si yo soy de tal equipo y de que si mi equipo gana, yo vivo con la pasión, el deporte y lloro si pierden y estamos todos vitoreando la victoria. Tenemos deportes que están, tal vez ahorita estábamos hablando de las olimpiadas, ¿no? O del fútbol, pero luego tenemos otros deportes que son más concretos en ese sentido y son peleas súper sangrientas, ¿no? Pero con una técnica detrás y con un, como con una estructura de reglas para no matarse y no sacarse los ojos y cosas por el estilo. Pero aún así estamos viendo eso. Hay personas que pueden dedicar su tiempo a practicar eso y es una manera de sacar ese tipo de agresión, de experimentar la agresión en el juego, en la fantasía. También tenemos películas. Las películas son otra manera en la que tenemos, que podemos experimentar esto. De repente podemos ver la película del asesino, el, por ejemplo, el profesional, ¿no? Que es una película muy famosa, que es un asesino a sueldo, pero que de alguna manera nos lo ponen como un personaje con el que podemos sentir empatía porque está muy solo, porque acaba adoptando a una persona, porque la persona que lo está utilizando como asesino lo está hasta cierto punto utilizando, como extorsionándolo. Entonces, aunque sea un asesino, nosotros podemos en la fantasía ponernos en el lugar de esa persona y vivir hasta cierto punto la historia de ese otro. Eso es porque estamos educados, porque estamos civilizados y porque también gracias a la represión temprana tenemos la alternativa de poder satisfacer ciertos impulsos a través de la fantasía y de todas estas cosas. Ahí es cuando nos estamos hablando de una manera más concreta sobre la represión. Y esto, regresando un poquito al tema, que es muy necesario dar un entendimiento básico, al menos de lo que estamos hablando cuando decimos represión en el aspecto psicoanalítico. ¿Cómo es eso de reprimir las emociones? Porque fíjese cómo hay algo que no importa el sexo. A los hombres se nos exige un poquito más en eso, pero a las mujeres también. No. En el que nuestras emociones, que nuestras emociones básicamente son llorar, se necesita reprimir por la comodidad o por la facilidad que le podríamos dar a nuestros cuidadores. ¿Por qué? Porque si de repente estamos queriendo hacer un berrinche y porque algo no nos está saliendo bien o porque no nos quieren dar algo que nosotros estamos buscando, ¿qué es lo que suena? No llore, no llore. Los hombres no lloran. Uno no tiene que llorar. ¿En qué le afecta ser hombre llorar? Piénselo. Realmente que perdemos virilidad, perdemos masculinidad por llorar. No, pero ese no llores es para el otro que me estaba intentando cuidar. ¿Por qué? Porque si empezamos a llorar y ser una pataleta, la otra persona es posible que se desborde, que le empiece a dar vergüenza, que las personas van a pensar que le estoy haciendo daño a este niño porque ya empezó a gritar. Entonces el no llores es para el cuidador, es para el beneficio del cuidador. Pero eso es así como si fuera el primer escaloncito de reprimir nuestras emociones. O también un niño que se pone súper contento y que empieza a gritar. No grite, no grite, sin gritar, sin gritar. El niño está ahí todo tembloroso pensando que esto es algún tipo de educación en el que le estamos dando al niño. Lo único que estamos haciendo es asustarlo y diciéndole que lo que está haciendo está mal y que lo tiene que reprimir. Acá, si se fija, lo que estamos reprimiendo es la manifestación de esas emociones. No es que esa emoción se esté reprimiendo inmediatamente. La emoción se acaba reprimiendo por el aprendizaje que nos deja. Por ejemplo, si yo me golpeo y me dan ganas de llorar y me siento frágil y alguien me dice no llores porque tú eres un niño y porque es hombre y los hombres no lloran. En ese momento nada más me callo porque me están regañando, pero es algo que queda internalizado en mí porque entonces se espera de mí que no llore y para no llorar yo tendría que ignorar esa sensación de fragilidad y ese es el daño que nos acaba haciendo ese tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque entonces si yo me siento triste, pues porque estoy triste o porque algo malo está pasando en mi alrededor, yo no tengo permitido llorar porque ya se me dijo que eso no es lo que se espera de mí. ¿Y qué pasa? No hay manera de tramitar ese afecto porque acuérdese que si algo vamos hablando también acá en el canal, es que toda esta situación del trauma, si usted no ha visto esos videos son interesantes, se los recomiendo, que en qué momento se forma un trauma y es cuando no podemos tramitar un afecto, cuando no podemos tramitar una experiencia que nos deja rebasados en nuestras capacidades y pues qué es lo que está sucediendo. Si cada que yo me siento triste estoy poniéndole esa barrera, consciente hasta cierto punto, a esa emoción, es que yo no estoy pudiendo tramitar eso. No es que desaparezca, porque otra vez, como se lo estaba diciendo al inicio, no es suprimir nuestras emociones, eso no se puede, eso no más muertos. Y hay ciertas patologías, psicopatologías, que nos pueden dar la impresión de que no tenemos emociones, pero también es una manera en la que se está manifestando la represión o una disociación del individuo, pero que esto es algo considerablemente más bajo. Vamos a hablar un poquito después de esto, pero primero vamos pensando como en este yo suprimo mis emociones y que fíjese cómo nos va acompañando también a lo largo de la vida, porque es la manera, es como si nos hubieran dado una herramienta en nuestra infancia con la cual nosotros vamos a intentar arreglar el mundo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque si eso es lo bueno, esa es la manera correcta de decir si yo suelto el llanto y en lugar de que mis padres me abracen y me contengan y me expliquen lo que está pasando y por qué estoy triste y aunque esté triste no estén intentando quitármelo o darme un juguete o darme un dulce inmediatamente, sino explicándome y permitiéndome que esté triste. Pues yo no voy a poder tramitar eso de adulto, yo de adulto me voy a sentir triste y qué voy a hacer? Voy a comer, voy a fumar, voy a voy a hacerme el rudo de que no pasa nada y todo ese afecto queda sin tramitar y cuando queda sin tramitar no desaparece, sino que empieza a hacer estragos. Es así como si tuviéramos, no sé, así como en estas películas de antes, no? Porque no es efectivamente lo que sucede, pero que alguien suelta un tiro adentro de un cuarto y el tiro rebota 800 veces y le pega a alguien más. Ah bueno, entonces es más o menos lo que pasa cuando nosotros intentamos suprimir esos afectos. Por qué? Porque si lo que en un principio era tristeza, no lo estoy atendiendo, va a mutar de otra manera, no? No, como lo podemos decir? No es que mi tristeza desaparezca, sino de que es un malestar. Lo que estoy yo sintiendo es un malestar en general. Por qué estoy sintiendo un malestar? Tal vez puede ser tristeza porque alguien murió, no? Imagínese que murió una de nuestras mascotas. Estamos pensando cuando somos niños, no? Murió mi mascota. Yo soy pequeñito y no sé, tenía un hámster y el hámster les tiró la pata, no? Como es de esperarse de los hámsters. Y mis papás me ven que estoy deshecho y mis papás me llevan a comer helado. Lo que yo estoy sufriendo en ese momento es la ausencia de mi hámster, el desconocimiento de lo que sucede con mi hámster. Tal vez puede sentirse la culpa de que no lo cuide bien. Y qué es lo que se está intentando resolver con ese helado? Tener una satisfacción inmediata. Cállate, no? Ya no llores, ponte contento. Y esto es una cosa que tal vez podríamos pensar medio injusta para muchos padres, no? Porque uno puede decir y qué hago? No? Así me aviento el libro de desarrollo del niño para entender esto que me está hablando este señor en este video, no? Pues a mí me daban un helado y yo cuando me siento triste, pues yo también como un helado, no? Entonces si mi niño se pone mal, pues le doy un helado. Pues sí, pero es una manera deficiente y lo que estamos intentando es entender por qué es deficiente, no? No se sienta, no se sienta juzgado, pues no hace lo que puede, lo mejor que puede. Entonces nos dan un helado y en ese momento tal vez yo me siento feliz porque es un helado, es algo que me gustaba, pero luego regreso y veo otra vez la cajita de mi hámster y me vuelvo a sentir triste. Entonces qué hacen mis padres? Me compran otro hámster. Entonces ya la cajita yo ya no la veo vacía y hay otro hámster. Mi cabeza se tiene que ocupar en ligarse con otro hámster. Hay otro hámster y este sí lo voy a cuidar bien y lo demás y nos puede hacer pensar que se nos quitó la tristeza, pero no se nos quitó la tristeza. La tristeza quedó sin tramitar porque ahí lo que teníamos era una oportunidad de acomodar esa energía libidinal para darle un sentido a la experiencia que estábamos teniendo. La cuestión es que mi hámster ya no está. Ahora hay otro hámster y estoy muy ocupado, no? Y ahora tengo que estarme ocupando en cuidar el otro y puede parecer que esta tristeza desaparece porque no puede ser uno. Al final de cuentas ser un ratoncito, no? Pues qué tanta relevancia puede tener en nuestra vida o en el mundo? Es un ratoncito y ya. Para ese niño era una experiencia necesaria para crecer, que le privamos y que nosotros también lo vamos haciendo cuando crecemos. Pero si se fija, esta cuestión no quiere decir que ese niño entonces se va a volver un asesino en serie porque no le tramitaron la muerte de su hámster. No, pero al no quedar esa experiencia tramitada, este niño va a poder vivir cierta angustia de que esto no se resolvió. Por qué? Porque ahora este nuevo hámster queda bajo la amenaza de que puede desaparecer como el anterior y al yo no haber tramitado lo que sucedió ahí, lo puedo vivir con una incertidumbre incrementada de lo que realmente hubiera sucedido. Que de pensar que bueno, tal vez el animalito murió ya sea por un descuido mío o porque ya era su tiempo de morir, por su por su tiempo de vida promedio. Pero el saber eso me prepara para ese nuevo hámster, me prepara para poder afrontar la muerte de esa mascota y posteriormente de alguien más. Ese es el asunto con suprimir, con intentar suprimir, con reprimir esos momentos de emoción porque no se tramitó. No quiere decir que entonces como como ya no lo tramite, como ya no funcionó, entonces me generó un tumor. No, no pasa así. La cosa es que no tenemos la oportunidad de desarrollarnos en ese sentido o como no lo hice, pues entonces ahora tengo de repente ataques de pánico. Eso de los ataques de pánico lo vamos a ver, pero no tiene que ver con nada más con la cuestión del hámster, sino por cómo al momento de no poder tramitar las emociones. Fíjese cómo va pasando algo que también tendríamos que pensar que el reprimir las emociones nos va a traer muchas veces una respuesta somática. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy molestísimo o tristísimo y lo reprimo y sigo haciendo como que no pasa nada. Algo en mí, por ejemplo, mi ritmo cardíaco no me va a dejar mentir que me siento alterado porque mi ritmo cardíaco sigue tatatatatata, pero yo le estoy intentando cortar la emoción y el significado a ese ritmo cardíaco. El asunto es que yo me sigo sintiendo mal y me estoy sometiendo a niveles de estrés que no debería de estarme sometiendo. Y la acumulación de esas cosas a lo largo del tiempo me va a traer una respuesta de ataques de pánico, entre otras cosas que puedan llegar a suceder. Ese es el asunto con el reprimir sin darle una salida alternativa. Fíjese, si pensáramos otra vez en ese niño que le está pasando algo terrible, que se le murió su hámster o que un compañerito ya no quiso ser su amigo, vaya a saberlo, lo que sea. Si a ese niño tal vez nosotros en ese momento lo que queremos es que se calme, que no vaya a llorar, que no vaya a decir, le dimos un helado. Pero aún en ese momento podemos hablar de lo que nos sucedió y eso le va a dar el acomodo a ese niño de lo que necesitaba realmente, porque no necesitaba un helado. Y vamos a intentar hacer esas conexiones que también podríamos pensarlo en nuestra adultez. Tal vez yo en un momento estoy en el trabajo y veo que hizo un trabajo pésimo y me van a culpar a mí y en ese momento puedo reventar y puedo gritar y puedo decir muchas cosas y no voy a solucionar nada. En ese momento me puedo detener, ¿no? Es algo tal vez, ahora si lo piensa con nuestros modos de sobrellevar la angustia, tal vez me fumo un cigarro afuera, tal vez me tomo un café, tal vez hago algo por calmarme y después de eso puedo llegar y intentar arreglar la situación. Pero si se fija, todo esto va ligado con esta idea principal que nos dijeron de no incomodar a los demás. En el no incomodar a los demás acabamos teniendo un sinfín de deformaciones que realmente no eran lo que nosotros estábamos, que no es lo que queríamos llegar con esa situación. Realmente la intención de poder reprimir nuestras emociones no es algo del todo negativo, como lo vimos a lo largo del video, hay cosas que tenemos que reprimir. El asunto ahí es qué tanto tiempo estamos deteniendo eso y qué tanto trámite le vamos a dar a esa emoción o a esa situación triste, agobiante que fue lo que nos causó esa emoción negativa. Pero bueno, como se da cuenta, son un montón de cosas de las cuales podamos hablar alrededor del reprimir nuestras emociones. Así que vamos a continuar con esto en el siguiente video. Si a usted le gustó, si fue de su interés, no deje de buscar nuestro contenido. Tenemos videos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.